Hola 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 Este canal Este va a ser mi primer video En que Mi madre Mi madre En la casa Chicos, como están? Bien Papá Ponete acá Sí, hola ¿Acá? ¿Estás bien? Ah, qué bueno Bueno, y en este momento Voy a demostrar mi video Hola Hola Bueno Y creo que este Hola Hola Es un oso Es un oso A ver Para atrás Camí Sácame Bueno Acá le doy con Camilo Bueno Y este es todo Mi video No 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 No